¿Qué es la propiedad privada? ¿Qué es la propiedad privada? Descartamos la posibilidad de que tenga que solicitarse la declaratoria de emergencia ante el gobierno federal, de manera que pueda haber una respuesta de parte de ese espacio de gobierno para ayudar a la comunidad. No estamos seguros que dé el fenómeno para una declaratoria más grave, pero de emergencia, si creemos que hay alcance. Le hemos pedido a Protección Civil del Estado, Jorge García, que me acompaña, que esté disponible con algunos apoyos para los damnificados que pudieran haber visto dañadas sus viviendas. Pero más importante que todo eso, tener la película completa. Le hemos dicho al alcalde que hay todo el apoyo de parte del gobierno del Estado, incluso como intermediario ante el gobierno federal, para lograr que haya una respuesta pronta a este desastre, que obviamente lamentamos mucho, que debe hablar con el gobernador en un momento más para darle un reporte complementario a lo que tenemos. Pero sí es muy importante decir que coordinados con el ayuntamiento tendremos que tener mañana un detalle más completo, porque creemos que todavía no hay la información que existe a partir de este desastre que nos permita tener la película completa, de manera que a partir del diagnóstico el día de mañana podremos ya hacer la solicitud de declaratoria de emergencia que corresponda. Toda la disposición de parte del gobierno del Estado, de Javier Corral en lo particular, para apoyar a la comunidad y concretamente al alcalde en este esfuerzo. Gracias.